Pero yo creo que hermanos es el momento de entregarle esta victoria al Señor, ¿de acuerdo? Él lo ha hecho todo, Él ha sido muy bueno, muy fiel, de Él viene todo El Rey David dijo, de lo recibido de tu mano te damos ¿Quién soy yo y quién es este pueblo para que traigamos esta ofrenda delante de ti? Señor y así venimos en ese espíritu Señor, venimos Señor humillados, venimos en unidad Venimos Señor delante de tu trono, con gratitud Dios mío Oh Dios, tu misericordia es para siempre, tu misericordia es para siempre Tu misericordia es para siempre Grande ha sido tu misericordia con nosotros Misericordia para salvarnos, misericordia para hacernos parte del propósito Misericordia para usarnos en estas batallas Y ver que tú vences Señor yo quiero en este momento darte gracias por toda la audiencia y todas las personas que han ofrendado en este colaboratón Señor, gracias Gracias yo quiero también darte por ministerios a los pies del Rey Lo hablábamos Señor, los pastores y con mi esposa también lo hablaba Señor nunca como en este colaboratón hemos podido ver como se ha levantado este ministerio A creerle a Dios, a ofrendar a su Dios, a apoyar la obra de Dios Muchas gracias Padre Porque has puesto esto en nuestros corazones Porque no ha sido algo de unos pocos Sino que esta gracia se ha extendido para toda la casa Y has puesto esto en nuestros corazones Señor Sigue dándonos un corazón para que te amemos Un corazón para temerte Un corazón para ofrendarte Un corazón para adorarte Que seamos un pueblo con un solo corazón Un corazón para ti Un corazón conforme al tuyo Señor Ahora Padre levantamos esta victoria Levantamos esta victoria del colaboratón Lo has hecho tú, nos has usado a muchos de nosotros Pero la victoria es de Jesucristo Es la victoria del Espíritu Santo Es la victoria del Reino de Dios Es la victoria del Evangelio Es la victoria de la Palabra de Dios Es una bendición para España Radio y Televisión vive esa ofrenda de Dios Y nosotros ahora como ministerio Te entregamos esta victoria Señor Y creemos que los muros han caído Muros espirituales que se habían levantado Se han derribado Señor Pero que se ha fortalecido el muro de Dios La obra y el reino de Dios Se ha fortalecido Señor Seguimos creyendo en ti Como hemos cantado en esta última melodía Creyendo en ti que todo es posible para ti Si se puede Si se puede ver multitudes convertidas Si se puede tener una radio y una televisión Sostenida por ofrendas en España Si se puede levantar un pueblo poderoso Lleno del Espíritu Si se puede ver milagros y maravillas en esta tierra Si se puede Porque tuya es la victoria Porque tú eres el que nos das la tierra Porque tú le dijiste al Hijo Pídeme y te daré como herencia las naciones Y posesión tuya los confines de la tierra Y eso incluye España España es para Cristo Los medios de comunicación son para Cristo Las naciones son de Cristo Él reinará por siempre Creemos también que tú Nos vas a ayudar a cumplir el voto La promesa Yo me incluyo entre aquellos Señor Que hemos ofrendado lo que teníamos Y otras cosas las hemos ofrendado en fe Sabiendo que tú que nos lo pides Nos vas a dar la provisión Como le diste a Abraham La ofrenda en lugar de su hijo Isaac Como le diste a Ana La promesa Ella te prometió un hijo Si tú se lo dabas Y tú le diste a Samuel Y ella te dedicó a Samuel Y después le diste cinco hijos más Yo creo que tú bendices al pueblo Que es dador alegre A los que han sembrado Abundantemente, abundantemente van a cosechar Yo creo que tú puedes hacer Que toda gracia abunde A fin de que teniendo siempre Todo lo suficiente en todo Abundemos para toda buena obra Yo creo que tú das semilla al sembrador Y pan para su sustento Tú nos vas a dar esa economía Solamente guárdanos con un corazón fiel Guárdanos con un corazón leal Para que te cumplamos el voto Para que te cumplamos lo prometido Que no nos pase como Acán Que tomó lo sagrado Puso su mano en lo consagrado Vino maldición para su casa Y para la obra Para el pueblo Libranos del espíritu de Acán Fuera ese espíritu en el nombre de Jesús Ese espíritu ladrón Ese espíritu infiel Desobediente Que le llevó a tomar lo que le llevó a tomar lo que era de Dios Y esconderlo en su tienda Lo que te prometí pagaré Lo que te prometí te lo daré Y testificaré Que tú has sido el que me has dado Como dijo David No le daré nada a mi Dios Que no me cueste Señor gracias en esta hora Porque hemos visto como Se abría un Jordán Como se abría un Mar Rojo Como se hacía un camino en lo imposible Y tú has estado con nosotros Incluso tú nos diste una palabra profética Por el siervo Juan Radamés Fernández Que usáramos la vara de autoridad Alguien sembró esta vara Como una tipología de la vara Esa vara de autoridad Jeremías viola una vara de autoridad Tú nos has dado autoridad Para hablar Al monte Quítate y en el mar échate Montes se han quitado Ahí está la melodía que vamos a cantar Cristo puede mover montes Montes se han quitado ¿Quién eres tú o gran monte? Delante del ungido de Jehová Delante de Cristo Te quitarás Te convertirás en llanura Delante del pueblo de Dios Te quitarás Porque hay un camino Que se está preparando Para la venida del Señor Para que sea revelada La gloria del Señor Declaramos que el mejor tiempo Para radio y televisión vida Es el que está por delante Tiempo de conquistas Tiempo de una mayor gloria Tú nos llevas a otro nivel Tú intensificas Señor La unción Tú intensificas La revelación La palabra Tú vas a convertir A muchas vidas Tú vas a tocar Muchos corazones Tú vas a hacer algo poderoso Que todavía no lo hemos visto Cosas que ojo no vio Que oído no yo Que no han subido A corazón de hombre También profetizo Sobre cada uno De los que estamos aquí Somos parte de esto Que viene un tiempo Nuevo Un tiempo que ha comenzado Un tiempo en otra dimensión En el nombre de Jesús ¡Aleluya! Te entregamos esta victoria Padre Aunque yo tengo en la mano Esta vara Pero no me corresponde a mí